170 días del estado de emergencia de la micro red de salud Juan Parra de Riego. Hasta aquí el día de hoy, el personal de salud ha salido para protestar debido a que están solicitando implementos y que se les pueda tomar también pruebas moleculares. Lo que se tenía de conocimiento es que en estos últimos días han resultado con COVID-19. Dos médicos, dos enfermeras, una obstetra, un estadístico y un personal de limpieza. Ese es el personal infectado en Juan Parra de Riego a la fecha. Al resto ya son dos meses que no nos evalúan. Entonces, nosotros tenemos familia. No podemos estar llevando el virus a nuestras casas. Estamos exigiendo que nos hagan las pruebas rápidas. Cuidemos del cuidador, no nos abandonen. En estos cinco meses de estado de emergencia, ¿cuántas veces les han tomado una prueba de descarte? Solo una vez, solo una vez. Es muy justo que nosotros estamos constantemente con la gente que está con casos asintomáticos, con gente que viene infectada con el COVID. Deberían de hacernos la prueba mínima una vez a la semana. Y es que no nos están atendiendo como debería de ser ni como dice la norma. La norma nos exige por lo menos una vez al mes. Sin embargo, no estamos recibiendo esa atención del personal de salud. ¿Cuánto personal de salud que trabaja al interior se estaría hablando? Ahorita están infectados nueve personas de salud. Nueve personas entre médicos, enfermeras, hospitales, personal administrativo. De los cuales hay varias personas ahorita que están presentando síntomas. No les están haciendo las pruebas moleculares ni las rápidas hasta que esto sea grave. Solo cuando uno está grave puede ir a solicitar y nos tratan como un personal mal. Como que no tuviéramos derecho nosotros a que nos hagan la prueba de violencia. ¡Namás se ha vencido! ¡Namás se ha vencido! ¡Ahora pedimos prueba rápida! ¡Ahora! ¡Ahora pedimos prueba rápida! ¡Ahora! ¡Ahora! Vemos entonces como lo manifestábamos nueve personas que laboran al interior han dado entonces positivo que se debería tomar estas pruebas al personal de salud una vez al mes. Sin embargo, ya han pasado aproximadamente cinco meses en el que el estado de emergencia ha iniciado y solamente se les habría tomado una sola vez esta prueba de descarte de COVID-19. En la mañana ellos estaban solicitando que se les haga un despistaje de COVID al 100% de los trabajadores debido a que ha habido algunos contagiados. Sí, sí, ya nos acabamos de reunir con el personal. Indicamos que ya el Comité de Salud y Geren el Trabajo ya hizo su rol de actividades, cual esta semana se tiene programado. Y la próxima semana también la atención de todos los tamizajes a todos los profesionales de la salud. Ya, existe un Comité de Trabajo y Salud en cada microred que tiene el triaje COVID. ¿Cómo debe actuar este Comité de Salud, director? Tenemos un Comité como sede central. A través de ellos se vienen haciendo las coordinaciones necesarias con cada microred, porque también ellos tienen su propio comité. Hacen todas las coordinaciones necesarias y a través de ellos el equipo de respuesta de la salud va a ser el tamizaje respectivo a todos los profesionales de la salud. El día de hoy están pasando aquí en Juan Parra del Riego. ¿Los otros días en qué lugares van a estar, director? Ya el plan de trabajo nos han entregado. Se está planificando todo. Hoy están empezando con Juan Parra del Riego. Mañana supongo yo que ya deben empezar con todas las microred, estando de Concepción, Juan Parra, Justicia, Paz y Vida, la Libertad y Cinta. También había una queja sobre el tema de la fumigación, pero se tiene conocimiento de que se realiza cada dos días, dos días, ¿no? Como plan de trabajo, el Comité de Salud y Salud de Trabajo indica que las fumigaciones tienen que ser cada cuatro días. Todos los días miércoles y domingos se están haciendo todas las fumigaciones respectivas, todas las áreas COVID y no COVID. efectivos policiales entonces están solicitando poder conversar con la persona encargada para poder ya culminar en todo caso este plantón que están desarrollando el personal de salud aquí a las afueras de la microred de salud de Juan Parra del Riego.